Hello, yo soy Naneth. Hoy voy a enseñarles cómo pueden crear estos juegos con sus peques. Y estos son los únicos materiales que vamos a necesitar. Colores, muchos colores, o rotuladores, marcadores, una regla, artulina, un dado, fichas, stamps. Estas que vienen en el monopolio son geniales. También pueden usar pegatinas o calcomanías, ¿cómo se dice en su país? Les recuerdo que este juego también pueden adaptarlo no solo con las vocales, sino con otras letras, con números, con colores, con cortes. Todo puede hacerse de maneras distintas. En este caso yo voy a hacer un Roll and Roll. Lo primero que tenemos que hacer es un simple recuadro. Y tenemos que dividirlo en siete filas. Y la cantidad de columnas que coloquemos va a ser según las opciones que queramos en el juego. Una vez que ya lo tengan hecho, viene la parte más divertida, dárselo a los niños para que lo coloreen, lo dibujen, también pueden recortar. Cuando lo hagan en casa, mándenme fotos, que quiero ver lo hermoso que le quedó a los niños. Yo como no sé dibujar, puse pegatinas. Coméntame, ¿qué tal te fue? ¿Se divirtieron tus kiddos? Pregúntame, lo que tú quieras. Comenta, 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 que yo se te razono.